Esta es la nueva RAM 1500 Revolution totalmente eléctrica, que ha dejado más de uno con la boca bien abierta. La cabina es 4 pulgadas más larga que la cabina doble estándar. Las puertas son de apertura inversa o puerta suicida, como se le conoce. Tiene tres filas de asientos porque también cuenta con un par de butacas plegables. La forma del volante tiene la parte alta y baja lineal. El frontal tiene una presencia imponente con la insignia de RAM animada y un diseño ultramoderno. Este prototipo viene con ruedas de 24 pulgadas y esas ruedas contarán hasta con 15 grados de articulación para una mayor maniobrabilidad del vehículo. El portón trasero y la caja tienen unas funciones de versatilidad nunca antes vistas. Cuéntame, ¿qué te parece? ¿Te gusta más que la Ford Lightning, que la Silverado Eléctrica o que la GMC Homer? Déjamelo saber ahí en los comentarios. ¿Por qué?